¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Has pasado bien con el podcast? Yo desde luego sí. Y creo que muchos os habréis reído un rato, además de que ponemos cosas serias. Pero Paco Pepe es la leche. Yo soy un poco más seriete, pero oye, que a mí también me va la marcha, como a todo el mundo. Bien, he estado pensando y he estado aquí haciendo una composición a ver qué correlación podía tener el Standard & Poor's con las órdenes Market & Close. Bien, es verdad que nosotros este indicador lo llevamos desde hace poco tiempo. Lo empezamos con el confinamiento y lo tenemos desde el 22 de mayo. Que más o menos, veis aquí, coincide, aquí está, es mayo, pues coincide más o menos por aquí, por esta zona. Yo lo he pintado aquí abajo, pero mirad, las manos fuertes que venía, o sea, el Standard & Poor's venía bajando y aquí las manos fuertes pasan, sus órdenes Market & Close pasan de negativo a positivo. ¿Vale? Y aquí suben hasta aquí, hasta el día 8 de junio. Mirad, y lo coincido aquí y marca el 8 de junio. ¿Vale? A partir de aquí empiezan a ponerse bajistas. Y esto es lo que ocurre. ¿Vale? Siguen poniendo bajistas y aquí hacen una pequeña intromisión. Intromisión hasta que llegan aquí, aquí han estado poniéndose bajistas, salvo este piquito de aquí. Aquí, en este momento, pegan un estirón y casi, casi llegan a cero. Pero, justo este día, o sea, es casualidad, como lo vamos a seguir viendo, yo no me invento nada. Estoy diciendo lo que veo. Pegan un tirón al alza, se van para arriba y empiezan a volver a distribuir. Es decir, a estos precios no les interesaba vender lo suyo. Pegan un tirón al alza, la gente se apunta tras ellos y lo llevan aquí. Y aquí, chicos, estos se han marchado. Y aquí están parando un poquito, ayudando un poquito a mantener. Y mientras tanto, van largando sus operaciones. Esto es una zona, a mi modo de ver, ¿vale? No lo veáis de distribución. Vamos a ver qué ocurre. Aquí está hasta el día, hasta el día 9. Nos falta, lógicamente, el día de hoy, que todavía no se ha hecho. Pero, vamos a ver, yo lo que quiero es comprobar si realmente lo que estamos haciendo sirve o no sirve para algo, ¿vale? Y creo que sí sirve, ¿eh? Aquí ya veis que venía de bajada, meten las manos fuertes, pasan por encima de cero, y inmediatamente esto se va para arriba. Lógicamente, se meten ellos y se mete un montón de personal. Aquí ya empiezan a bajar y a vender y a vender y a vender, y aquí se pega el cebollazo. Oye, que esto se está yéndonos de las manos. Tenemos mucho todavía pendiente por vender, ¿eh? Y a estos precios vamos a darles un poquito de vidilla, ¿eh? Entonces, aquí vuelven a ponerse largos. ¿De acuerdo? Aquí, en este tramo de aquí. Este trocito es lo que impulsa esto de aquí. Aquí están, pegan otro tironcito cuando se iba a bajar y lo vuelven a mantener aquí. Están distribuyendo a los precios que a ellos les dé la gana, ¿vale? Y la gente entrando, entrando, entrando. Vale. Esto está por debajo de cero, ¿vale? Y cuando está por debajo de cero, mirad lo que pasa, ¿eh? Este es el ratito, el rabito que le vemos. Pero seguiremos comprobando que esto que estoy diciendo ahora es cierto. Porque si no, es que sinceramente el llevar el trabajo que Juan se pega, incluso está a la hora de vacaciones y está actualizándolo y demás. Con lo cual hace un trabajo impro, al cual le agradecemos. Y si no sirve para nada, pues dejamos de llevarlo. Pero por ahora, os puedo decir, la poca vida que llevamos fabricando este indicador, desde el 22 de mayo, nos dice que aquí pasó de cero hacia arriba la mano fuerte. Y aquí dejó justo de caer y empezó a ir hacia arriba. El día 8 de junio, casualmente, aquí está, ¿eh? El día 8 de junio empieza la bajada. El día 8 de junio, aquí, ¿lo veis? Está aquí abajo, el 8 de junio, empiezan las manos débiles, las manos fuertes a irse hacia abajo. Señores, aquí, esto nos lo estamos pasando. Vamos a pegar un tironcito para arriba, tironcito para arriba, ¿vale? Otra vez, largamos este trozo. Y a partir de aquí, ¿eh? Que es este de aquí, volvemos a subirlo otra vez. Pero nunca pasamos por encima de cero. Y a partir de aquí, que son buenos precios, empezamos a alargar tela. Y aquí están paraditos. Lo seguiremos esta semana y lo vamos... Me cuesta un montón hacer estas comparativas, porque yo soy ya un viejo para estas cosas. Pero al final lo he conseguido. Estoy contento. ¿Veis que sirve, de acuerdo? Seguiremos viéndolo.